¡Masacre en Denver! ¡Zarpada promo mundial de Batman! ¡La tenés adentro, Alfred! Anoche un extraño irrumpió con una máscara antigas en un cine cerca de Denver, Estados Unidos, durante el estreno de Batman. Arrojó una bomba de gas y abrió fuego dejando un saldo de 12 muertos y aproximadamente 50 heridos. Sin duda se trata de un... ¿Qué? ¿Qué? ¡Hombre malo! Estamos en vivo, masacre en el avance premier de la película de Batman. De la película de Batman. Tranquilo, Marce. Todos quedamos turulatos por la batibar la cera, pero para entender el tema, mejor preguntémosle a... ¡Super Tommy! Este hombre tiró dos bombas de gas y entre medio del humo caminaba por la escalera principal de la sala, del interior de la sala, e iba eligiendo a sus víctimas. Atención a esto porque es terrible, Mauro. ¿Y cómo? ¿Vas a qué? ¿Vas a qué elegía? No lo sabemos, parte de su locura. Y habría estado buscando un bebé, habría gritado, baby, baby, baby. ¡Baby, baby, baby, no way! ¡Baby, baby, baby, oh! Habría gritado, baby, baby, baby. James Egan Holmes es el nombre del matador de Denver y hasta ahora su único antecedente era una multa de tránsito, pero se subió demasiado a la batimanía y se lo terminó devorando el personaje y no precisamente el de Robin, sino el de... ¡Villano! Le dijo a la policía en el primer interrogatorio, señores, yo soy el Guasón. Tiene el pelo teñido como el Guasón. Debajo del uniforme de SWAT que vestía en el momento del ataque en el cine, tenía la ropa del Guasón. Este sujeto copia el modo del Guasón. En la película de Herd Lecher, donde él hace el papel de Guasón, llenó un hospital de explosivos y lo detonó. Un edificio en construcción y lo detonó. Y dos ferries cargados con explosivos que no llegaron a detonar porque, bueno, porque finalmente Batman encuentra el cielo en plan. ¡Ah, bueno! El autor de la masacre llevaba varias armas de distinto tipo, y este ataque recuerda a la matanza ocurrida en 1999 en la escuela Columbine High School, hecho que inspiró el conocido documental de Michael Moore, que cuestiona la tenencia de armas y el fácil acceso a ellas. ¿Can I help you? Uh, yeah, I'm here to open up an account. Okay, what type of account would you? Um, I want the account where I can get the free gun. Okay. We have a whole brochure here that you can look at. The vault, which at all times we keep at least 500 firearms. 500 of these you have in your vault? In our vault. Wow. There you go, Mike. Okay, thank you very much. Wow. I have one personally. That's a nice sanction. It is, and it's a straight shooter. Wow. Sweet. Well, here's my first question. Do you think it's a little dangerous hanging out guns in a bank? Volviendo al personaje de ficción que se hizo realidad, atenti que por estos pagos también tenemos lo nuestro, eh. Es más, me niego a creer que los superhéroes no existen. Ahí estamos viendo al paladín de la justicia, aquí en Aldobonzi. Se trata de Mengano. Vos técnicamente sos un superhéroe, digamos, te consideras. Superhéroe. Claro, pasa que ser superhéroe para mí... Para mí ser superhéroe es decir, por ejemplo, más allá del deber, de lo que uno ve común. ¿Desbarataste alguna vez un delito? Eh, siempre he detenido personas así, veo cuando roban un celular o algo, pero de civil, así, la ropa que uno le dice de civil como si fuera... ¿Nunca vestido así? Vestido así, no. Ahora, ¿vos te hiciste ver por algún médico o cosas por el estilo? ¿Qué me engano? Los disparos sobre Denver fueron un claro homenaje al Capitán Bobby. Tenemos medio, medio minuto, tenemos abajo, ¿eh? ¡A la puta! ¿Qué hiciste, hijo de puta? ¡Hijo de mierda! ¡Bajemos! ¿Escuchó una cosa? ¿Yo los voy a buscar? Sí. ¿Vos tomatela? Bueno, el Bobby de la ficción es talentoso pero inofensivo, pero el de verdad... Bang, bang, estás liquidado. Los ciudadanos nos vamos a hartar y vamos a salir como a cazar ratas, ¿viste? Bueno, a cazar gente que te molesta. Todo hombre tiene derecho a la autodefensa, ¿no? Yo no sé si me gustaría cargar en mi conciencia con la vida de un ser humano. Y mientras Checo lee la fierrolandia, mejor volvamos al depto del Bepi Yankee, que tenía más cañoncitos que la panadería de la esquina de mi casa. Hay en curso una operación dramática en el departamento que ocupaba esta persona en el tercer piso de un edificio de departamento, son los seis kilómetros del cine. Vean ustedes cómo están trabajando. Allí una persona sobre un camión. Están acercando una cámara. No pueden entrar al departamento. El departamento está sembrado de explosivos cazabobos. ¿Dijeron cazabobos? ¡Alejate, Beto! Odio, odio, odio. Todo bien, Beto, pero no todo es chistazo en la vida, ¿eh? Y ningún chiste hubiese sido posible si la policía agarraba al que disparó a Mansalva. Muchos se llamaron a la reflexión después de este hecho, pero uno la rompió por demás. ¡Santa duda existencial, Batman! Y la pregunta es, ¿se postergará el estreno en Argentina? Y la pregunta es, ¿se postergará el estreno en Argentina? Está claro que Andino no curtió mucho superhéroe de pibe. Sobre todo, comparado con el máster que ostentan... ¿Son pájaros? ¿Son aviones? ¡No! ¡Son los paladines de la info! ¡Son Superviale y Superdente! ¿Qué tendrá Batman que genera tanta acción y reacción en la gente que no tuvo Superman, por ejemplo? Es una cosa que me debo estudiar o preguntar a la gente. Atención con esto, porque el personaje de Batman se confecciona desde el rencor, desde la ira, desde un lado oscuro a diferencia de Superman. De hecho, la película es absolutamente cruel y sordida, Mauro. En la película, atención con esto, pero a mí me llamó la atención como muchos chicos sufren la desidia, los desmanes, los desafueros de este loco, el nuevo villano de The Dark Knight Rises. Es la nueva película de Batman. No, pero vi... Este es el villano. ¿Vos viste la película de Tommy? De Batman. No, pero vi... Este es el villano. Lo que pasó fue grosso, pero a no preocuparse, los Batman de la UNASUR ya están en congreso. Empieza la batirreunión. Vamos, por favor. Ya han comido bastante. No, vive. Esta es una reunión solo de Batman. Batman, hasta acá llega mi amor. ¿Te sentás ahí? Permiso, voy a hacer una alusión a lo que se hablara en la última reunión del año 1989 en Aldo Bonzi, que se va a llegar un petitorio a la Batman International para que de esa manera subsidiera la cantidad de fondos que nosotros necesitamos para las pequeñas necesidades que tienen los Batman del Mercosur. Un saludo, ¿no? Igualmente. Nosotros tenemos muchos problemas con la calora, donde sí, porque esta pincha es más calurosa que ninguno no aguanta nada, esto, viste. Y después es incómodo para ir a hacer las compras, las chicas, no hay poder tampoco. Señor, hay un tipo vestido medio de payaso ahí que quiere entrar. Mirá. Buenas noches, ¿por qué no te mandas a mudar, gringo de mierda? No hay ningún derecho, estamos haciendo... Estamos haciendo... Estamos haciendo... ¡Tomate nada, tomate nada! ¡Anda! ¡Estraterrestre del orto, anda! ¡Durillo!